Tú sabes cómo es, Marco DJ, o este, DJ Go, 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 tú sabes, este es el combo que no se deja, matando a la liga, seguimos incendios. El on del take, el subo a pull y le expundo los breakers, desde estos tienen fotos mías en su wallpaper, yo sin mío me río, desde que tengo diecinueve y deposito veinticinco mil pesos todos los jueves hay papillo, limpia el estudio y pasa el cepillo, el de rojo y alquilarlo, almacenar todos los millos, arriesgando el cerco, el chata tiene un viceperto, sale pa' la calle con negrita, te recibe y está buscando formas pa' medirme, te hacen falta como cien compañías pa' destruirnos, pero tiene rifle, mucho menos cool en mi vocablo, dice que eres calle, me ha visto burro ni en el estalo, tú sabes lo que hablo, la realidad te da complejo, los supuestos pregadores andan dos en carros viejos, le dije tírenme con los mejores, soy llengo yo lo barro y no voy ni a prender modores, no te rufles, yo sé que estás pelado, haces ajustes, pero no hay excusa pa' estar usando prendas de embuste, yo regalo, llevo a diez años y no das un palo, yo soy de palma, tengo rifles y también los halos, yo tengo mucho combo, yo tengo cuchacata, mucha probabilidad de que tú te mueras mañana, te suicides, aprendas que mi fuerza no se mide, escriben mi papel, lo quiero cuando llego, se despide, no me rocen, la percebe tiene escuchando voces, y el príncipe con un huracán, me moría doce, yo sigo bajo el record, te vacío en la pirilla, mañana tienen añengo, con el cubo y la masilla llena roto, aquí está tu billete de la loto, yo rego entre las monjas, conectados todos los de goto, me eres bronco, explícale como los de ese postreo, que estés en la metro y mandamos nosotros, cuando hago el peligroso es que si ustedes están todos asustados, como yo voy a pagar las llengas, si el tipo ya está apagado, lleva diez años en la calle, buscando a ver quién lograron, ya son pa' un chorre mierda, lo único que sirve es que hagan roca vieja, a mí desde el combo que no se deja, no te quedas perrocando con esa boca un pedeja, que se peinen a la corte, si el color siempre es lo mismo, como el mismo que más quince veces, de África derribo, I'm on fire, tú sabes yo que a veces me da pena, que tú haces tantos temas, brother, pero nunca suena, sé que a veces yo te empalgo, pero no sé, a mí me parecen este tema, lo vas a escuchar como por cinco meses, yo las pego, se ríen a ver en la calle y le hago party, tú sabes quién yo soy, el de palma, el millonario, el de Quintana, el de Manuela, el de la palma, el de la gerra, el que si no cierra la boca yo va a hacer que te la cierre, oye bebo, esta gente está pidiéndome el relevo, ya que él se pira, yo papillo, aquí está el tema nuevo, a ver Jaime, vamos a la imprenta, yo pago en la base, en las camisas del burreco y abajo, que en paz descanse, tú lo sabes, pero nunca suena, pero nunca suena, pero nunca suena, pero nunca suena, marco dj, dj go, oeste, bailar a la gente de la iglesia, oeste, rincareos.